De patillate, te tengo como la arepa, con candela por arriba y candela por abajo Llegaron los tigueros bacanos con la manilla Uy, no me falte un pedacito de atras De patillate, te tengo como la arepa, con candela por arriba y candela por abajo De patillate, te tengo como la arepa, con candela por arriba y candela por abajo 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 Uy, no me falte un pedacito de atras Rápalo, 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 ¡Algo pedazo!